Música Muy linda para los niños, buenísimo, todo bueno. Importante también que están los monitores súper preocupados de los niños. Y buena para los niños, muy bueno. Estas son las impresiones de los maipusinos que participaron en la actividad Verano Feliz, organizada por el Centro de Atención Familiar en Avenida Tres Poniente con Las Tinajas. La jefa del CAF destacó que este tipo de iniciativas se realicen en diversos barrios de la comuna para la diversión de los niños y las familias. Esta es una actividad que corresponde a un programa que contempla realizar actividades similares a esta en 12 distintos barrios de la comuna. Empezamos a mediados de enero, todos los martes y jueves, por lo tanto terminamos el último jueves de febrero. Juegos acuáticos, zumba y stands de servicios fueron la compañía para cambiar las altas temperaturas de la jornada. Bonita buena para los niños que no tienen vacaciones, para que puedan disfrutar un rato con los papás. Hay gente que no tiene como salir, nosotros mismos este año no pudimos salir. Y esta idea es muy buena para los niños. Muy lindo, porque yo soy de Argentina y recién estamos viendo estas cosas que en nuestro país no se ven. Mira el calor que hace, los chicos lo pasan súper bien. De esta forma, verano feliz en tu barrio continúa recorriendo la comuna y alegrando las tardes de los niños de Maipú.